Cinemática con Quick Time Desde su estadía en la Universidad de Pisa, Galileo se interesó en entender el movimiento que se estudiaba desde la interpretación de la física de Aristóteles. El cuerpo que es más pesado que otro, en bultos iguales, caerá más rápido. Se dice que lo puso a prueba, dejando caer bolas de hierro y de madera desde la torre inclinada, pero no hay evidencia de esto, además de no contar con relojes capaces de medir los tiempos implicados. Lo que sí hizo fue medir su rapidez al rodar las bolas cuesta abajo en una canaleta inclinada. ¿Hay manera simple de medir la caída libre y otros movimientos? Sí, con video digital como Quick Time. Con escalas de longitud a cuadro, es posible establecer la posición de los objetos en movimiento. Y con el medidor de tiempo de Quick Time, abajo, podemos obtener valores de T. Si avanzamos desde cero, cuadro a cuadro con el cursor, vemos que hay 30 fotogramas en un segundo. Medimos el tiempo en trigésimos de segundo. Con el cursor, escogemos el intervalo a estudiar y anotamos la posición del objeto en movimiento en cada trigésimo de segundo a partir de ese punto. Podemos hacer una tabla de tiempo contra posición del objeto y graficarla, así como usar los datos para calcular distancias, velocidades y aceleración del movimiento. ¡Listo! También podemos usar el menú Editar para copiar cada cuadro del intervalo de interés y guardarlos como imágenes para reproducirlas o hacer una película cuadro a cuadro. Como se muestra en este ejemplo de 49 cuadros individuales tomados del video del movimiento de un perro subiendo una pendiente arrastrando una carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!